Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es Mystic y el día de hoy os traigo la nueva actualización semanal de GTA V Online. Vamos a estar viendo las nuevas bonificaciones, descuentos, el evento, nueva información y mucho más. Antes de comenzar con este vídeo no olvides de apoyarlo con un simple me gusta y suscríbete al canal si aún no lo estás. Y con eso he dicho, vamos a comenzar. ¡Gracias! En las demás generaciones tenemos el Rapid GT, el 770 que está en descuento y el Dinka Jester Classic. En el concesionario de Simeon tenemos al Feldzer, seguido del Sugoi, el Toundra Panther, el Penout Lecoureuse y el Ruiner ZZ8. Y en Luxury Autos tenemos el Dinka RT3000 que encima está en descuento y a la izquierda el Masacro. ¡Bonificaciones! Tenemos una bonificación doble en el modo adversario Sayonara o Hasta la Vista del 1 al 5, el típico modo de bicis versus camiones. Luego tenemos que eso está bastante bueno, tenemos el x2 de velocidad de producción en el club nocturno, el x2 de producción en todos los negocios de moteros, absolutamente todos. Y también el x2 de producción en el búnker, así que todos, casi todos los pasivos, excepto ácido, todos los pasivos tochos están al doble de rapidez. Por conectarte a Geta Online vas a recibir la camiseta roja Happy Moon dentro y la camiseta roja Happy Moon normal. El cota y log normal está en la parte de Lysian Island con 1 minuto 40, el del Hao está ubicado en Chumash Norte, el del Young Energy en el sistema de alcantarillado y para acabar el del RZO adito en zona de obras. Por descuentos tenemos el Imponte Ruiner ZZ8, el Dinka RT3000 dejando a 900.000 dólares, todas las mejoras y renovaciones para los clubs de moteros. El mural, interior, emblema, nombre, armero, taller personal, seguido de todas las mejoras y renovaciones de los clubs nocturnos también están a un buen descuento. Así que esto es perfecto para comprarte propiedades como esas si aún no las tienes, tenemos las luces, hielo, bailarines, sótano, todo el descuento. Lo mismo con todos los búnkeres, si aún no tienes uno tienes todas las mejoras y renovaciones, galería, armero, transporte, alojamiento privado en descuento. Y para acabar tenemos lo mismo con la oficina, todas las mejoras y renovaciones también a otro descuento. También tenemos el 50% de descuento en el Dinka Sugoi. El arsenal móvil esta semana, recordar que cada día va cambiando de ubicación, hoy día 28 está justamente aquí en el mapa. Y estas son las armas que contiene este furgón esta semana. No hay nada tan especial digamos esta vez, pero bueno, aunque sea. Tenemos el cuchillo, open automizer, gusenberg, pistola pesada, revuelve pesado, pistola vintage, bate de béisbol, hacha de combate y el subfusil táctico. Y para acabar, ¿qué le han hecho al callo perico? Fijaros en esta tabla, han cambiado un par de cosas y la verdad que me molesta mucho. Han reducido un 10% el dinero, la hierba y la coca, que son los objetivos secundarios y aparte de eso otro 10% en el arte. Han reducido el dinero que te encuidas en la caja fuerte por un 60%, el mínimo antes eran 50.000 y ahora es 20.000. El valor del tequila ahora mismo son 630.000 dólares, el del collar 700.000, el de los bonos 770.000. ¿Vale? Esto está un poquito jodido. Y si quieres rehacer el golpe, en vez de 25.000 debes pagar 100.000 dólares. Así que así es como ha quedado el callo perico. Si hay cualquier otro tipo de nerfeo que Rockstar nos ha metido así a lo silencioso, os haré otro vídeo aparte más tarde. Antes de irte, recuerda unirte a mi servidor de Discord si aún no lo estás, más de 46.000 personas de Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series, PC, jugando GTA Online cada día. Así que no olvides unirte el link en la descripción. Y bueno gente, esto es todo por el vídeo de la actualización semanal, de la actualización semanal que no puedo ni pronunciarlo. Si el vídeo te gustó no olvides apoyarlo con un simple me gusta, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué te parece el nerfeo al callo perico. Un gran saludo y adiós. Un gran saludo y adiós.